Así como plantea el queridísimo Paco Cruz, efectivamente en este boletín de prensa que da a conocer el Departamento de Justicia, se especifica que, bueno, en primer lugar ya saben, ¿no? La típica gringa de somos los mejores en cuanto a la justicia. Zambada García ya no puede esconderse del sistema de justicia de los Estados Unidos. Y hay algo que me llama mucho la atención, Víctor, de lo que mencionaba el querido Paco, sobre este juicio madre. Dice, se une a otros miembros del cártel de Sinaloa que han enfrentado acusaciones formales en una corte de los Estados Unidos. Otra situación importante que reporta Keegan Hamilton, uno de los también reporteros especializados en narcotráfico, que estuvo ahí en el chacaleo, dice, enfrenta una sentencia de por vida obligatoria, obligatoria, si es declarado culpable. Pues ahí hay muchísimas situaciones sobre la mesa, ¿no? De lo que nos comentaba Paco en cuanto a lo que podría hablar el mayo Zambada y lo que esté en juego en cuanto a la política mexicana. Se han cansado los conservadores en asegurar, hasta tienen una campaña muy fuerte para implementar la idea de que de alguna otra forma la cuarta transformación tiene algún tipo de vínculo con el crimen organizado durante las campañas de Xochitl invirtió millones de dólares a este hashtag que tenía más reproducciones que los del Super Bowl, este de AMLO, narcopresidente, cuando en la realidad en ese hashtag debería decir Calderón, narcopresidente. Pero bueno, danos tu visión sobre esto, Víctor, ¿qué opinas? Sí, y que esa campaña pues no les funcionó. Qué bueno que escuché a Paco, pues que él evidentemente es una eminencia, ¿no? En estos temas, porque yo honestamente, yo tenía más preguntas de lo que puedo decir, pero creo que ya Paco algunas me las acaba de resolver con su intervención. O sea, la primera era, a ver, si no lo secuestraron, vamos a suponer que se entregó, ¿no? Y que ya es una persona de edad avanzada que está pues al final de su vida. Entonces, pues si se entregó a Estados Unidos esas sabiendas de que ya no va a regresar, ¿no? Y de que lo van a entambar, aunque le declaren de por vida, pues o no, o lo del que no se cadena perpetua, o que le declaren este pues pocos años, pues lo más probable es que se va a morir en la cárcel, ¿no? Y se va a morir en la cárcel allá. Entonces, y la duda que me surgía es, bueno, pues si él se entregó, entonces, pues por qué no aceptó los cargos? Pues pero creo que ya, y se declaró culpable, ¿no? Pero creo que lo que menciona Paco, pues da bastantes pistas para responder a esta pregunta, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con la negociación y que muchas cosas pues se hagan públicas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues al ser una persona pues ya de edad avanzada y que ha dirigido al cártel de Sinaloa, pues durante varias décadas, por no decir sexenios, que ya también lo mencionó Paco, ¿no? Desde tiempos de Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón, pues evidentemente les conoce los cadáveres en el clóset, pues bueno, ya Miguel de la Madrid no vive, pero al menos pues a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, a Vicente Fox, a Felipe Calderón, evidentemente, a Enrique Peña Nieto, entonces pues tiene mucho que decir. Entonces, ojalá que sea el caso, digo yo tampoco, no voy a decir que tengo mucha fe en el sistema de procesal de Estados Unidos, ¿no? Y penal de Estados Unidos, pero bueno, pues ojalá algunas cosas se logren ventilar. Sin embargo, creo que está lo que tú también comentas, Toño, que puede ser un arma de doble filo, porque esto hay que verlo, pues de manera contextual, no solamente el tiempo que este personaje estuvo al mando del cártel de Sinaloa desde tiempos de Miguel de la Madrid, pues hasta básicamente hasta este año, ¿no? Que fue su detención, sino también en el contexto efectivamente, pues del golpeteo político que se va a dar en México, a la luz de la aprobación de la reforma al Poder Judicial, pues realmente ya se quedaron sin nada. O sea, la reacción, y el mismo Claudio X. González lo decía, ¿no? Ya perdimos el Poder Legislativo, ahora ya perdimos también el Poder Judicial, pues lo único que les queda es el Poder Mediático en México, el cual también está ampliamente desprestigiado, y pues por eso esa campaña de AMLO, narcopresidente, pues nunca aprendió y nadie les creyó. Está este estudio de Reuters que dice, pues que los medios corporativos, chayoteros, tradicionales, pues ya solamente un treinta y tantos porcientos, treinta y cinco porcientos de la población les cree que más o menos coincide, ¿no? Este, juntando los votos del PRIAN junto con los de Movimiento Ciudadano, pues ahí está más o menos ese treinta y tantos porcientos. Y yo creo que es, yo creo que parte de las negociaciones, pues lo va a utilizar la DEA, pues seguramente para, para, pues ponerle piedritas en el zapato a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Seguramente, porque pues ya no, ya no van a tener el control del Poder Judicial, mucho menos tienen del Legislativo y del Ejecutivo. Entonces, lo único que les queda es el mediático y desde el exterior, porque pues ya el Nacional también está muy desprestigiado. Entonces, pues habrá que ver, ¿no? Qué qué es lo que sucede, pues ya poco más de quince días, ¿no? Que tome posesión la la presidenta, pero a mí, pues viendo el actuar de de la DEA, ¿no? Que más que otra cosa, pues es una organización que se dedica a administrar el crimen organizado y utilizarlo para razones políticas, más que más allá de que que para combatirlo, pues probablemente vayan a a utilizar, ¿no? Y está, está en su interés que este juicio vaya, vaya a ser público probablemente, pues con una intención, pues también de golpear político, políticamente, ¿no? Dado que, pues tanto a la derecha nacional como internacional, pues ya les quedan muy pocos reductos. Bueno, pues habrá que ver qué es lo que sucede y también, pues esto a la luz de los resultados electorales en Estados Unidos, ¿no? Dependiendo de de quién quede y cómo lo vayan a utilizar, ¿no? Digo, yo imagino, pues un golpeteo político así en manos de Trump, pues lo utilizará para obtener algún tipo de prebendas, ¿no? De extraer, sobre todo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero habrá que habrá que ver también, pues, qué podría suceder ante un eventual gobierno de Kamala Harris, ¿no? Y bueno, mencionaba Paco también el tema del fentanilo, ¿no? Pero lo que hemos visto, para quien diga que no ha habido un cambio de estrategia durante durante esta administración, ahí están los datos de cómo se ha incrementado, pues, sustancialmente los decomisos de fentanilo en la administración del presidente López Obrador, también de cocaína y de metanfetaminas y de armas, ¿no? Que también hay que recordar que, pues, el negocio no solamente es para los narcotraficantes mexicanos, sino también es para quien les surte de armas que principalmente vienen de Estados Unidos y vienen seguramente de Texas. O sea, Estados Unidos y en particular la DEA, no les conviene que el narcotráfico se acabe en México, porque también es un negocio para ellos, el lavado de dinero que no se hace. O sea, sí se hace por medio de las instituciones financieras en México, pero en realidad está depositado en otros lados, ¿no? Está depositado en otros países. Entonces, también para el sistema financiero de Estados Unidos y para las productoras de armas, pues, es un negocio. Entonces, pues, hay que estar a las vivas, ¿no? También, ojalá se filtren cosas del pasado y particularmente de Felipe Calderón y que ojalá sirvan para ahora con el cambio en el Poder Judicial finalmente someterlo a juicio, pero también hay que tener cuidado porque seguramente lo van a utilizar para golpear políticamente, dado que, pues, al menos de los poderes de la Unión, pues, ya no tienen el control como antes sí sucedía. No, y también está pendiente esa, como bien mencionabas, la sentencia de Genaro García Luna, que vendrá después, si no me equivoco, ahorita no me puede decir Paco, pero vendrá después de las elecciones de Estados Unidos o antes y todo, por supuesto, que tiene que ver, todo tendrá que ver ahí en cuanto a, pues, vamos, lo que se pueda llegar a analizar o a decir al final, antes de esta sentencia, la decisión que tome alguien como Genaro García Luna, pero ni es toda la razón. Hay que mantenernos a la expectativa de las declaraciones. Y, bueno, pues, aquí en Sin Censura vamos a intentar, de hecho, estar ahí en Nueva York para todo este tipo de problemáticas. Mientras tanto, ¿qué les parece que cambiamos un poquitito el tema a una declaración que hace hoy el presidente López Obrador? Le pido al equipo que nos grave.